¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Pero no calles, por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnotice